¡Hola! Llevamos un tiempo sin grabar vídeos recibidos aquí en el canal porque estuve de viaje y demás, así que no podía estar acumulando las cosas para hacer los vídeos y estaré enseñando por mis Instagram Stories todos los productos que he estado recibiendo durante los últimos dos meses así que este recibido es del mes de mayo, que no ha terminado todavía, pero otra vez me voy a ir de viaje y ya quedan como dos días para que se termine mayo, así que voy a enseñar los productos y si me llega algo más, lo enseñaré por los Stories de Instagram así que es eso, tenéis aquí en la cama todos los productos que he recibido durante el mes de mayo hay bastante maquillaje y hay un montón de novedades súper chulas, así que si queréis verlo, solo tenéis que seguir viendo el vídeo Voy a empezar por esta cajita de aquí, que me la he enviado de perfumería Douglas y estas cosas han sido como... había como cuatro paquetitos y las he juntado todas aquí para enseñar todo lo de marcas de una vez así que voy a empezar por este producto de aquí, que lo llevo hoy, que son los Terracotta Chic Tropic de Guerlain ya sabéis que todos los años Guerlain suele sacar una edición limitada de sus Terracotta y este año es esta de aquí y es la que llevo hoy porque no podía resistirme a usarla veis que tiene una mezcla de tonos así como marrones, dorados y corales, que da un poquito de tonito y la llevo hoy con un bronceador así por todo el rostro yo soy como la loca de las polveras y es que me parece preciosa y además huele súper bien los Terracotta de que van, tienen un olor así muy capterísico y huele súper bien y ya veis que queda súper bonito en el rostro, es lo que llevo así como bronceador y como os dije es de venta exclusiva de Douglas luego además de este producto me enviaron también algunos otros en dos envíos hay algunos de maquillaje que os voy a enseñar que están aquí está el esmalte de uñas extra long glassing en el tono 553 que es un rojo anaranjado así súper bonito luego está este gloss de Isadora que se llama Gloss Glacé es un 3D mirror shine y es un gloss de esos que dan como efecto espejo este es el tono 26 que es como un lila hay una base de maquillaje que se llama strobing fluid highlighter en el tono 83 de Isadora también y además de Isadora también me enviaron esta paletita de aquí que es de rostro se llama Prisma Whale y es de Isadora también y es una mezcla de varios colores, hay algunos colores para iluminar todos tienen algo de brillito así que creo que son para iluminar o para aplicar en ciertas zonas de rostro o para mezclar pero desde luego este lila de aquí me parece súper bonito para iluminar de esos que se llevan ahora como de colores unicornianos, no sé hay varias marcas que han sacado así tonos más de colores que no sean beige o rosadito para iluminar y me parece muy bonito y luego los dos últimos productos que me enviaron desde Douglas fue de la línea Haze Organic que es una línea totalmente vegana y este de aquí es un tónico facial hidratante y nutritivo es este de aquí y luego aparte me enviaron una mascarilla facial que es para el rostro y para el escote que es de gasul, hay que mezclarla con agua, echarle algunas gotitas de agua y luego mezclar y luego la aplicamos, es una monodosis por el rostro y un poco así por el pecho y el cuello así que muchísimas gracias a Douglas por todos los productos y vamos a seguir me sigue con esta cajita de aquí que me vino desde Hermanas Bolena que las adoro y desde aquí quería mandarles un besazo porque las adoro sin más y me han enviado un lanzamiento de su página ellas tienen cosas de decoración, reforman casas y cosas así, hace un millón de cosas y tienen la web y los productos más cookies del mundo y lo digo muy en serio y su novedad son los sellos del principito que puedes personalizarlos con tu nombre y en cuanto los vi fue como los necesito en mi vida porque el principito es mi vida y si no lo sabéis tenéis un vídeo del principito aquí en el canal y el sello lo estáis viendo ahí, es un sello súper bonito así rosa y lo que hace es esto, es el principito y está personalizado con mi nombre y además me enviaron esto de aquí que es como la tinta para el sello que es pequeñita y nos permite así hacer como precisión así que muchísimas gracias a las chicas de Hermanas Bolena muchísimas gracias chicas porque me encantó y mi vida ahora se basa en sellar cosas con el principito ya no firmo con mi nombre, sello, yo creo que es la mejor opción de la vida así que muchísimas gracias voy a seguir con esta bolsita de aquí que es de Álvarez Gómez y esta es la de fragancias míticas y típicas que todo el mundo conoce ya y han sacado una línea nueva que se llama Flores Mediterráneas que consta de varias fragancias así inspiradas en flores como veis aquí hay de verbena y azar, de jardín de té verde, magnolia blanca, rosas silvestres, lilas y mimosas jazmín de noche, orquídeas y azucenas y bosque de primavera son varias fragancias nuevas además de las que ya tenían nos presentaron todas las fragancias y demás y nos regalaron dos fragancias a cada una una de ellas ya la llevo utilizando tiempo desde que la recibí es la de verbena y azar y me gusta mucho porque es así fresquita para utilizarla así ahora de diario, huele limpito, huele como a azar y así limpito y otra que me dieron es la de lilas y mimosas que es un poquito más floral y no es tan tan fresquita es un poquito más dulce pero aún así está bastante bien esta de aquí es mi favorita de toda la línea que han sacado en serio, ida a probarla si os gustan esos aromas así como más cítricos que huelen a limpio y demás, ida a probarlo porque de verdad es que me estaba encantando y desde que la tengo me la he hecho hasta para estar por casa porque me gusta mucho porque es fresquita así que muchísimas gracias a Álvarez Gómez por las dos fragancias voy a seguir con esta bolsita de aquí que es de Germaine de Cappuccini y me enviaron una mascarilla para la noche, es una mascarilla de noche renovadora se llama Time Expert Rides es para arrugas, signos de cansancio y textura, es para mejorar la textura de la piel y es de esas mascarillas nocturnas que está bien dejarla siempre en la mesilla de noche y aplicárnosla antes de irnos a dormir para despertarnos con la piel genial y súper bonita todavía no la he probado pero ya lo que os dije es para tenerla en la mesilla de noche y aplicarla por las noches cuando crees que realmente tu piel está necesitada de esa ayudita con el tema de las arrugas, el aspecto de cansancio de mi casa que duermo muy poco o mejorar la textura de la piel así que ya la probaré y os contaré sabéis que siempre estoy probando mascarillas en mis instagram stories si me seguís por allí lo habréis visto ya que siempre estoy probando mascarillas así que ya os contaré también y muchísimas gracias a Germaine de Cappuccini ahora os voy a enseñar estos productos que son de Davines que es una marca muy buena para productos capilares son los que más conozco, aunque también tienen cosas faciales y estuve en un evento de ellos también y me regalaron algunas cositas y os voy a enseñar todo lo que hay lo primero, me hizo mucha ilusión una mascarilla para el cabello es una mascarilla renovadora, acondicionadora y con un hidratamiento y esta mascarilla se llama Natural Tech y ya he utilizado otras mascarillas de Davines utilizaba la No No, creo que se llamó algo así que es muy buena y es como muy natural y esta me muero de ganas de probarla porque además noto que mi pelo está como más reseco ahora con el tiempo que hace de más así que nunca viene de más hidratarlo a tope y me encanta como huele, me encanta, me encanta como huele y nos dieron también el shampoo el shampoo de la misma línea de la mascarilla que es este de aquí luego aparte nos dieron un producto que es facial es de tratamiento facial de la línea Comfort Zone y es el Hydra Memory Eye Gel es como un gel para la zona del contorno de los ojos y este gel lo que hace es ayudar con el tema de las arruguitas la fatiga, las bolsas, el cansancio que tenemos sobre todo por esta zona, esa congestión que solemos tener por aquí es hidratante además y el aplicador es como de metal lo que hace que sea como fresquito para que a la hora de aplicarlo tengamos ese frescor y la piel se quede como más bonita y tenga un efecto mejor así que este de aquí tenía pintaza además es un gel que no es seco sino que es un gel que notamos que hidrata lo probé así en la mano los gels para esta zona me suelen resecar y este no tenía pinta así que este ya lo voy a probar ya voy a empezar a probarlo y ya lo contaré y muchísimas gracias a Davines voy a seguir con esta bolsita de aquí que me ha llegado esta mañana y es de Talica y de Cream Cosmetics es la misma agencia que lleva Talica así que me enviaron algunos productos y os voy a enseñar que son los dos de cuerpo son para el busto lo que es maravilloso porque quien quiere que se nos caigan las lolis nadie quiere que se caigan así que hay productos para ayudar con el tema de la firmeza para hacer masajes y demás de Talica me enviaron el Boost Fito Serum que es el primer serum con un efecto de push up natural para los pechos en el caso mis pechos porque los voy a usar yo pero bueno lo voy a probar de hecho esto ya voy a empezar a probarlo hoy porque quiero probarlo y de Cream Cosmetics que es una marca que ya conocía también y he utilizado sus productos faciales me enviaron también el Boost Remodeling Gel que es como un remodelador para el busto también en gel así que primero voy a empezar con el de Talica que es el que tengo más curiosidad y demás por lo que he estado leyendo y luego cuando termine con el Talic seguiré con el tratamiento de mis pechos utilizando el cream y luego de Talica también me enviaron una mascarilla que es After Sun esta es maravillosa la voy a guardar para cuando vaya realmente a tomar el sol sabéis que huye un poco de sol pero en verano es inevitable así que cuando vaya a la piscina, a la playa o algo utilizaré esta mascarilla, la voy a dejar guardada porque es una mascarilla After Sun efecto segunda piel que lo que hace es hidratar y aportar un efecto de refrescor inmediato a la piel además de calmar y reparar los daños solares y demás me parece una idea genial que sea una mascarilla After Sun para después del verano es esta de aquí y de verdad me parece una idea genial porque siempre viene bien cuidar la piel en verano y sobre todo después de la exposición solar que sabéis que yo soy muy conscienciada con eso del sol así que muchísimas gracias a Thalika y a Prim sigo con esta caja de aquí que os la he enseñado por Instagram y pondré por ahí la foto es una cajita de Becca sabéis que Becca ahora por fin está en España los dioses nos han oído ahora solo tienen que seguir oyéndonos para otras marcas que queremos Tarte, Anastasia y esas cosas pero Becca ya está aquí y me invitaron a una presentación super especial donde nos presentaron algunos productos y nos contaron varias cositas de la marca que yo desconocía yo compraba Becca por páginas de Reino Unido y demás así que tenerlas ahora en España me parece genial porque soy muy fan de sus productos de hecho el iluminador que llevo es el Champagne Pop que aquí se llama Zipop así que bueno nos regalaron esta cajita de aquí que ya os la he enseñado por Instagram donde vienen unos polvos sueltos de Becca todavía no he probado nada porque quería hacer el vídeo antes pero son estos polvos en el tono Soft Light son polvos sueltos para fijar el maquillaje y demás la prebase que se llama Instant Complexion Refresh que es una prebase que es iluminadora también y hidratante y luego esto de aquí es una brocha Kabuki de Becca yo creo que no me tiraría por una brocha de Becca así que el que me la hayan regalado es genial porque así lo puedo probar así que bueno bienvenida Becca a España y muchísimas gracias a Sephora por haberme invitado y por el regalo y a Becca también sigo con maquillaje y esta bolita de Urban Decay me llegó el otro día y amor a primera vista ya la había visto estos productos los había visto en la presentación de las novedades de Sephora en el Open Day de Sephora que hacen cada temporada y vi estos productos y me volví loca ya cuando llegaron a casa fue como Dios gracias porque quería mucho estos productos es de la colaboración de Urban Decay con Jean-Michel Basquiat ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se pronuncia así? realmente no sé fue un artista new yorkino así que tampoco tengo mucha información de él no os voy a mentir no os voy a decir que soy súper fan de su trabajo ni nada de eso porque realmente no lo conocía podéis llamarme inculta si queréis pero a este artista en concreto no lo conocía pero sí vi los productos en la presentación y me parecieron preciosos tanto el packaging como los productos en sí así que os voy a enseñar la paleta de coloretes e iluminador que es una locura primero las cajas son preciosas son diseños del artista y veis aquí que esto es una corona es preciosa así más aquí detrás viene para enmarcar si queremos colgarlo en algún lado y sale el 1 de junio así que bueno esto es mañana cuando haga este video cuando suba este video será mañana que hoy es martes miércoles el 1 de junio sale estos productos y van a volar así que sí estáis interesados correr y corred rápido porque van a volar esta paleta de aquí viene con dos tonos de colorete bueno tres si consideramos este un colorete porque yo lo veo como un bronceador de colorete y demás y un tono de iluminador es preciosa la paleta sin más es muy muy bonita he probado iluminador en la mano y sabes que yo soy la reina unicornio y todo lo que sea luz me encanta y me encantó los tonos de los coloretes me parecen preciosos y creo que es una paletita muy completa para llevarla por ahí también así que genial y luego también me regalaron la paleta de sombras tienen dos tonos de paleta de sombras este que es el tono natural así tonos más naturales y luego hay otro que son tonos como más festivos y más vivos son tonos muy cienfuegos y esa se llama Gold Griot que es la paleta de sombras mirad me encanta me encanta me encanta el diseño hay una coronita por aquí para abrirlo y la paleta es esta de aquí se abre por arriba además no es una paletita de lateral sino que es diferente incluso en la presentación estos son los tonos de la paleta que estáis viendo ahí son tonos súper naturales hay algún doradito creo que es una paleta perfecta me encanta este marrón que es más rojizo hay un negro hay tonos para iluminar marrón es más con brillo y sin brillo creo que es una paleta perfecta de neutrales y esta va a ser como mi paleta to go mi paleta para llevar en los viajes para tener siempre para echar mano siempre de ella porque me parece muy básica y muy completa a la vez viene con su pincelito de sombras y luego me enviaron uno de los lápices de ojos en el tono azul que me parece un azul precioso se llama vivid hay otros dos tonos hay uno que creo que es lima y otro que es naranjita puede ser no estoy segura ahora mismo pero es este tono de aquí que me parece precioso y no tengo ningún lápiz de ojos que sea de este tono así que muchísimas gracias Dogman de Kei me hizo muchísima ilusión no conocía al artista así que conocerlo a través de vosotros también me hace ilusión porque siempre conoces algo nuevo así que muchísimas gracias de verdad y eso si queréis la paleta si queréis algo de esta colección corred porque creo que se va a agotar muy rápido sigo ahora con esta super caja de L'Oreal que me acaba de llegar y de hecho no sé lo que tiene dentro porque solo he quitado el plástico que venía del mensajería y tal y es una línea que me la han presentado así que no sé qué es es la nueva forma de derretir el maquillaje en un bálsamo la eficacia de 5 toallitas en un paso deja de flotar y empieza a masajear es el bálsamo desmaquillante de flores delicadas vale esto de aquí lo vi en una perfumería lo vi en primor y me llamó la atención porque dije esto porque no tenía ninguna información no lo he probado pero tengo muchas ganas de hacerlo me enviaron el bálsamo desmaquillante de rosa y jazmín que es para pieles sensibles que genial y a mí me gustan esos bálsamos me gusta sabéis que me gusta desmaquillarme con aceites y con bálsamos así que tengo muchas ganas de probarlo tiene muy buena pinta parece muy delicado para la piel me enviaron además una leche de limpieza también de flores delicadas que limpia desmaquilla y nutre también es de rosa y jazmín y esta tiene 400 mililitros es bastante grande aparte me enviaron el tónico de flores delicadas que es de rosa y loto o lotus no estoy segura rosa y loto creo que es porque pone loto lotus es para piel normal a mixta y este de aquí también es grandecillo son 400 mililitros de tónico y me enviaron hay pétalos de rosas aquí tirados y este de aquí es un antifaz para dormir ya tengo uno aquí tengo otro del otro lado utilizo muchos antifazes para dormir y demás y es súper bonito así con los ojitos en tonos rositas y dentro como os dije hay pétalos de rosas así que hay un labial también ojo hay un labial de los de Dutsin Delicate Rose este ya lo tengo no lo voy a abrir porque sabéis que guardo las cosas que tengo repetidas y demás para hacer sorteos así que no lo voy a abrir pero es este de aquí es un rosita y ahora sí están ya todas las cositas de esta caja de L'Oreal esta súper caja de L'Oreal muchísimas gracias a L'Oreal y voy a probar las novedades y os contaré de seguro sigo con esta bolsita de aquí que es de Givenchy y he visto que muchas chicas recibieron la caja con varios productos y una corona de flores a mi solo me mandaron los polos pero no me importa porque eran lo más bonito de la colección en realidad aunque me habría gustado recibir la corona de flores también Givenchy yo voy a ser que rica no suelo hacer esas cosas pero las coronas de flores son muy yo pero bueno me enviaron los polvos que son Floral Edition que son los Seasons Healthy Glow Powder dicen que son súper ligeros y los míos son el tono 02 dulce Seasons o algo así algo así la polvera es esta que es preciosa también ya la estáis viendo que es preciosa y los polvos son increíbles son súper bonitos tienen como unas rosas aquí diseñadas en relieve yo les veo rosas de mariposas pero yo soy muy imaginativa no huele quería oler yo dije bueno ya sabe me falta que huela como era de Irlanda no huelen pero son súper bonitos y se ven que son como muy sedosos a simple vista se ve que son como una mezcla de crema polvo ya sé que no son cremosos pero da esa sensación porque parece cremoso de lo sedoso que parece así que ya les meteré la brocha son joyas las cosas de Givenchy hay marcas que no crean maquillaje crean joyas y esas cosas quedan menos pero yo utilizo todo porque soy así pero bueno muchísimas gracias a Givenchy muchísimas gracias de verdad y ya lo veréis en vídeos ya lo veréis por todas partes porque suelo utilizar un poco de todo veis que con esta bolsa de aquí que son algunas novedades de The Body Shop que las he juntado han sacado un nuevo producto de la línea de vitamina C que es un exfoliante de esos que se utilizan en seco que son como exfoliantes enzimáticos se llama Glow Revealing Liquid Peel y es eso un exfoliante que se utiliza en seco estos exfoliantes lo que hacen es que aplicarlos en seco vamos masajeando y van como quitando las pieles muertas de la piel de hecho se ve que se queda ahí trocitos de piel es un poquito un poquito de grima pero bueno lo compré en Japón y me encanta que lo tengan aquí porque es una opción a más porque claro a Japón no vas todos los días así que han sacado este de aquí y también hace no mucho sacaron el de la línea la verde que ahora mismo se me ha ido la Drops of Youth sacaron también de esta línea así que esto tengo muchas ganas de probarlo me gusta mucho la línea de vitamina C de Body Shop y me gustan mucho las cosas de vitamina C para mi piel porque le va muy bien para el tono apagado de la piel de NASA sacaron también un producto nuevo de la línea Honey Bronze que es para el cuerpo y esto es una BB Cream para el cuerpo es una BB Cream bronceadora que realmente no es un autobronceador sino que es como un maquillaje para broncear la piel es para todos los tipos de piel corrige imperfecciones da un aspecto de bronceado natural da una hidratación de 24 horas y luego como les dije es lavable que después se quita y no es un autobronceador sino que es maquillaje para la piel me parece súper guay y tengo ganas de probarlo también porque yo es que no es que no tome el sol es que aunque tome el sol mis piernas son albinas da igual lo que haga hay también otros dos productos de la línea Spa of the World que es este exfoliante que es de French Grape Seed Scrub que es un exfoliante de semillas de uva que es este de aquí me encantan las cosas de cuerpo de Body Shop y de esta línea me chiflan y este de aquí es una crema corporal reafirmante que es de café verde café verde sí es una de Etiopía café verde de Etiopía tengo ganas de probar las dos cosas porque claro reafirmar la piel es una cosa que yo ya estoy acercándome a los 29 entonces mi piel ya tengo que dar una ayuda además de ejercicio alimentación una cremita allí una cremita allá siempre cualquier cosa me cojo de la mano de cualquiera que obre milagros la cosa funciona así así que muchísimas gracias a The Body Shop lo probaré todo y os lo compraré sigo con este paquetito de aquí que es de Clarins o Clarins creo que es Clarins pero bueno he oído de todo he sacado todas las cajas para aligerar un poquito esto hay aceites labiales que son los aceites que cuidan los labios los weed comfort de Clarins me enviaron dos tonos me enviaron el tono mint que es un mentol para un efecto fresco y me enviaron también el tono candy que es el 4 un perfume de cereza y frambuesa estos son esos aceites para los labios que son súper hidratantes y súper ricos de Clarins ya tengo unos del año pasado en rojo que me gustan mucho para verano porque es como un toque de color y me gusta la sensación que me da porque siempre tengo los labios muy secos así que genial cuestan 22 euros y hay 4 tonos nuevos el candy es un tono nuevo el mint también es un tono nuevo y aparte está el honey glam que es como un doradito y el tangerine que es como naranjita como una mandarina aparte me enviaron otra polvera y este es el vídeo de las polveras bonitas muchas gracias mundo y es una polvera de edición limitada que tiene una armonía de 3 tonalidades mates y un colorete coral y risado en forma de puesta de sol y la polvera en sí es esta de aquí que es súper bonita ya la estáis viendo ahí de cerca y realmente es como una puesta de sol va del más oscuro hasta naranjita así que es un efecto visual muy bonito huele muy bien huele muy muy bien luego aparte me enviaron una paletita que también me pareció súper amorosa tiene el mismo diseño de la polvera que os he enseñado antes y tiene tonos como más neutrales y un naranja esa paletita para verano es súper bonita y así como para todos los días looks luminosos y tal la paleta también es de edición limitada y cuesta 47,50 cuesta 47,50 la paleta y 49 los polvos bronceadores los polvos la polvera de edición limitada así que muchísimas gracias a Clarins ya probaré todas las cosas y os lo contaré y muchísimas gracias de verdad voy a seguir con este paquetón planteado que me vino desde Woman's Secret es un paquete que pesa un montón y una de las cosas que están de bueno no voy a poder enseñar nada de lo que está realmente en este paquete porque lo primero es esto de aquí que es un súper flotador de cactus me encanta me encanta tengo muchas ganas de ir a una piscina y poner este flotador y hacer mil fotos con él y luego otra cosa que tampoco os puedo enseñar me enviaron un vale para que pueda canjear por cualquier bañador o bikini que me guste de Woman's Secret así que tendré que ir a una tienda y canjear por cualquiera de ellos que me guste así que he estado echando un vistazo ya por la web más o menos lo tengo un poco claro y me muero de ganas de utilizar este flotador porque tiene que ser lo más así que muchísimas gracias a Woman's Secret por el flotador que me hizo mucha ilusión pesa un montón me hizo muchísima ilusión el flotador y seguro que voy a elegir un bikini súper súper bonito o un bañador lo que sea pero en eso muchísimas gracias a Woman's Secret voy a enseñar voy a enseñar otra bolsa que me llegó ya quedan poquitas ya queda poco es de Biotherm y me enviaron un producto nuevo facial cuando abrí esta caja creía que eran caramelos estos de aquí porque tiene toda la pinta de caramelos no son caramelos y tampoco es la meton que también en el Breaking Bad así que estos de aquí son como piedras piedrecillas que brillan en la oscuridad lo pone aquí glow in the dark así que lo que voy a hacer es creo que hay que recargarlas al sol o algo así y las voy a dejar aquí en mi mesilla de noche porque es maravilloso y un puntito de luz no sé si va a funcionar así también os voy a enseñar por Instagram cuando las recargue porque supongo que hay que recargarlas yo esas cosas que tengo que abrir en la oscuridad tienen que coger como la luz del sol para brillar no lo sé el producto que enviaron que es lo que realmente lo que interesa de esta caja es la mascarilla Aqua Source Everplant Night que es una mascarilla de noche también igual que la que os he enseñado al principio del vídeo de Germaine de Cappuccini que está hecha con extractos de alga y viene también con un pincelito para aplicarla es un pincelito de silicona para aplicar la mascarilla por la noche también la voy a probar por supuesto porque yo soy la loca de las mascarillas de los cuidados faciales un día se me caerá la cara lo tengo claro pero bueno no creo que sea con alguno de esos productos así que tengo mucha confianza en ellos así que muchísimas gracias ya la probaré y os contaré y os enseñaré también si el cacharrito ese de la meta azul se ilumina o no solo quedan tres bolsas así que vamos allá esto de aquí viene desde in-house y fue de la presentación que hicieron del open day de in-house también os subí una foto del open day de in-house y nos enviaron después algunos productos de las marcas que estaban allí como en el open day así que os voy a enseñar las cosas que nos enviaron voy a empezar por esto de aquí que es de Apivita y enviaron cosas para el cabello las cosas mascarillas para el cabello está la mascarilla hidratante con ácido y alurónico a la mitad difícil en mi vida sin siliconas y un 97% de ingredientes naturales aparte también enviaron la de que es tonificante mascarilla capilar tonificante y la mascarilla capilar brillo y vitalidad con naranja que también me hace falta porque ya os dije que necesito hidratarme mucho el pelo cada día más nos enviaron también de comodines que también llevan comodines ahora en la agencia estas toallitas que son súper conocidas porque son toallitas autobronceadoras viene una toallita que es como exfoliante para preparar la piel y luego vienen 8 toallitas monodosis para conseguir un autobronceador natural las toallitas de comodines son las número 1 en España y son súper conocidas y creo que las he probado en alguna ocasión hace tiempo porque tampoco es que utilice muchos autobronceadores pero tengo ganas de probarla no sé que pasará pero la probaré os contaré también luego esto de aquí me hace mucha ilusión porque es de es para los pies es de Germaine de Cappuccini se llama Perfect Form Expert Socks son unos calcetines exfoliantes para los pies que dejan pies de princesa no es mi caso mis pies son la cosa más fea que hay en este mundo así que cualquier cosa que ayude es eso de otra vez cógete de la mano de cualquiera que obre un milagro así que yo me agarro de esas manos voy a probar esto de aquí y os lo voy a contar porque tengo ganas de saber si mis pies se dan arreglo o no hay un producto que me muero de ganas de probar que es el Pulse No More Luminizer Primer que es un primer que da un aspecto natural brillo a la piel deja la piel como más iluminada y más revigorada y ayuda a refinar los poros me encanta Dr. Brandt es de esas marcas también que es como wow en los productos y no he probado todavía el primer en la piel pero ya se va a la zona de los primers porque yo también soy muy fan de utilizar los primers me encanta todo lo que sea de piel ya sabéis que a mi me encanta todo lo que sea de piel aparte también nos enviaron dos productos de Marc Jacobs uno es de Le Marc que es un labial líquido Marc Jacobs ha sacado labiales líquidos y este de aquí es el tono Sush Blush 4, 5, 6 que es un tono así labio subito de tono súper bonito súper favorecedor y aparte me enviaron el High Liner de Marc Jacobs es mi lápiz de ojos favorito esta línea de Marc Jacobs tengo el negro y marrón y este de aquí es rojo y si es rojo rojo y es para los ojos yo cuando lo vi fue como esto será para los labios no es para los ojos y tengo ganas de probar es waterproof y son los dos productos de Marc Jacobs que enviaron y eso fueron las últimas cosas del Open Day de Inhouse así que muchísimas gracias a Inhouse a Amy, Álvaro María todas muchísimas gracias de verdad voy con lo penúltimo y es este cubito de aquí muy gracioso de Garnier esto fue de un evento al que fui también a principios del mes y subí también una foto a Instagram que la voy a dejar por aquí y en ese evento nos presentaron la gama botánica de Garnier que tiene un 96% de ingredientes naturales no es totalmente natural pero un 96% es bastante y tiene pintaza han sacado varias gamas para varios tipos de piel está el agua de rosas para pieles sensibles que es calmante está el de aloe que es para pieles normales está el de hoja de té verde que es para piel mixta a grasa y luego está el de miel de flores que es para piel seca además de cada línea tienen varios varios productos y os voy a enseñar los que me dieron a mí me dieron de pieles sensibles últimamente mi piel está un poco extraña así que bueno me dieron de pieles sensibles que está la leche limpiadora botánica con agua de rosas el tónico limpiador botánico también con agua de rosas y también la crema hidratante calmante botánica también con agua de rosas que son estas de aquí y que son esos jazarritos que tengo en la mano es curioso son para plantar se las voy a regalar a mi madre para su jardín y hay semillas que también se las voy a dar a mi madre para que las plante porque yo no tengo donde plantar pero mi madre sí así que mamá te voy a regalar semillas de crisantemo que es esa flor preciosa que te encanta y semillas de girasol que además en el pueblo de mis padres hay muchos girasoles así que yo creo que la tierra es buena para eso así que ya bueno cuando nazcan os lo enseñaré seguro porque siempre estoy por ahí haciendo fotos de las flores así que muchísimas gracias a Garnier ya lo probaré todo por último pero no menos importante porque sabéis que esa marca me encanta y es una de las marcas que las tengo aquí en mi corazón que es Benefit hay dos bolsitas de Benefit la primera de ellas es de un taller que hice con mujeres supervivientes de maltrato no víctimas sino supervivientes de la fundación Ana Bella y también mujeres que están en condiciones complicadas que son de ayuda en acción así que tuvimos un taller algunas de nosotras fuimos poquitas creo que fuimos cuatro vloggers con estas mujeres y las enseñamos a maquillarse a sacarse partido y la verdad es que fue muy enriquecedor para mí personalmente a mí me gustó mucho hacerlo hacer una cosa diferente así y estar con ellas y tal o sea es una energía super diferente y super no sé a mí me gustó mucho y también subí una foto también la voy a dejar por aquí tengo un montón de documentos gráficos en este vídeo pero bueno muchísimas gracias a Benefit por regalarme esta oportunidad y por todos los productos que os voy a enseñar ahora realmente no hacía falta regalarnos nada porque solo la experiencia con la mitad fue un regalo y os voy a enseñar los productos hay mini tallas que es genial porque siempre las llevo en mis viajes y demás porque viajo mucho y siempre las llevo en los necesarios así que el Porefessional en pequeñito siempre lo llevo también ya es súper conocido un de Arrio pequeñito de los labiales yo no sabía que tenían mini tallas de esos labiales y la verdad es que me gustan muchísimo estos labiales me gusta como queda me gusta la textura que tiene y me gusta todo y este de aquí es un tono así como marrón rosadito así más oscurito se llama Lusty Rose que también se va a mi NSSR de viajes está el Brow Bow Conditional Primer este de aquí también lo tengo y no lo voy a dir lo voy a guardar también para estos sorteos que tengo pendiente de hacer así que no lo voy a tocar nos regalaron una máscara de pestañas de Yarrío que es la negra que es de la máscara de pestañas mis favoritas también la voy a guardar porque tengo otra que está nueva además de la que ya estoy utilizando y un Gimme Brow en el tono 3 y este de aquí sí que me lo voy a quedar para mí porque los gasto mucho los gasto muchísimo y los adoro ya los conozco mucho que son estos como máscara de pestañas pero para las cejas que dan color y además rellenan y a mí me encantan me encantan por el tamaño del aplicador y por todo me encantan y luego aparte nos enviaron algunas novedades que os voy a enseñar también vieron esto de aquí que es un maletín de Porefessional que mirad que chulo es como una cámara me encanta me encanta la presentación de las cosas y dentro vienen todos los productos de Porefessional incluyendo uno que es nuevo que es novedad está el Porefessional Matters Cook que es como el gel que es transparente y ayuda a matificar la piel está el Porefessional normal el primer está el nuevo que es este de aquí que es el que voy a sacar que es el Makeup por Minimizing Face Makeup que es el que podemos llevarnos a todas partes y son unos polvitos para matificar la piel que también me gustan mucho porque son para llevar en el bolso ya viene con el aplicador y este de aquí es la novedad que es la base de maquillaje yo creía que iba a ser más tal pero es como agua y creo que es mi tono perfecto ahora mismo estoy un poco cegada por la luz que tengo delante porque tengo además la luz natural de la ventana tengo una luz ahí delante pero bueno hay que moverlo y es súper líquida creo que es más líquida que la Face & Body de MAC es súper súper líquida y se extiende súper bien voy a probarla porque como os digo ahora mismo no podría decir ni siquiera si es mi tono porque no veo mucho con la luz que tengo delante pero os lo contaré así que seguiré enseñando las cosas que hay de Benefit me enviaron un Posi Tint que también lo tengo así que este también lo voy a guardar por aquí para una de vosotras con dar el sorteo un Bene Tint que lo mismo también tengo un Bene Tint así que lo voy a guardar ¿por qué enviaron tintes? porque también hay una novedad en la línea de los tintes que es el Go Go Tint que es un tinte nuevo que también es para labios y mejillas como los demás tintes es un tono súper bonito es como un tono cereza voy a poner por aquí para que lo veáis es un tono cereza es más oscurito que los demás mirad es este de aquí es un rosa súper cereza es un rosa frambuesa cereza súper bonito súper súper bonito este seguro que lo voy a sacar mucho partido porque a mí me gustan mucho los tintes de Benefit me parecen súper prácticos mirad enviaron un anillo de luz para el móvil para hacer los selfies que es maravilloso esas cosas que Benefit nos conocen muy bien otra novedad es el Dandelion Twinker que es un iluminador de las cajitas creo que es el primer iluminador en cajita que tiene Benefit de esas cajitas tan famosas de Benefit y el Dandelion es como un colorete yo lo utilizo como para todo el rostro casi pero en realidad es un colorete súper súper cuadrito y este iluminador es precioso es precioso sin más es un tono rosadito champán súper súper bonito y da muchísima luz así que madre mía tengo ya ganas de empezar a utilizarlo porque ya sabéis que yo soy la loca de los iluminadores no hay otra cosa mirad cuánta luz si se ve de ahí mirad toda la luz queda y hay otros productos también de Dandelion además del iluminador el Dandelion Dew que es como un colorete líquido no es ni siquiera en crema es un colorete líquido que es este tono de aquí es un tono rosadito también que es súper favorecedor es de esos que quedan súper naturales y muy bonitos en la piel mirad súper súper bonito creo que de ahí se ve perfectamente y luego aparte también nos enviaron este de aquí que es como una mini talla del colorete rosa bebé del Dandelion Dew que es este de aquí que os enseñé ahora este de aquí me enviaron también mi mini talla que también se va a mi necesidad de viajes porque los utilizo mucho así que bueno estos son todos los productos que os quería enseñar de Benefit que también me llegaron los últimos muchísimas gracias a Benefit como sirve muchísimas gracias a Martita y a Pati que sabéis que os adoro y muchísimas gracias a todas las marcas de estos recibidos todas las marcas que me han enviado algo durante el mes de mayo os lo he enseñado todo y es de eso espero de verdad que os haya gustado ya lo veréis viendo por Instagram que es donde suelo enseñar más las cosas y demás muchísimas gracias de verdad a vosotras también por eso guardo las cosas que están repetidas porque yo sé que sin vosotras no recibí nada de eso y no podía hablar de las cosas de la forma en la que hablo así que muchas gracias de verdad espero que os haya gustado este vídeo voy a dejar por aquí mis redes sociales pulando por la pantalla como siempre y ya nos vemos en el próximo un besito muy fuerte a todos chao